¿Qué tal mis queridos chicas y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que estén listos y preparados Para continuar nuestras aventuras Aquí en Mega Man Battle and Chase Bien chicos, como pueden observar Algunos ya les quité todas sus partes Como es Roll Ya de ahí me falta entre una y dos piezas De quitarles Pero si se dan cuenta La barrita de dificultad ya sube alto También otra cosa Tan solo miren en Proto Man Es una locura Tan solo el nivel está completo Está muy difícil Otra cosa Tuve que cambiar de emulador Porque de plenamente el otro emulador Me iba muy cortado Y no me estaba gustando como jugarme Era una locura para jugarlo No se podía jugar Y ahora sí agarré varias piezas así Así que sin más que decir Pues vámonos con el Dr. Wily A la fortaleza Definitivamente mucho texto Signo de interrogación Tardé un buen rato Para poder configurar Oye, creo que es la pista de Buzz ¿No? Soy Francesco ¡Jesús! Salió disparado Vamos a ver que poder tiene Ah no, no es Se me figuró por un... Ay Se me figuró por un momento Que era la pista de Buzz ¡Jesús! ¡Uy! Ay, no veo ¡Uy! ¡Uy! Tiene todas las pistas Hasta lo que veo Recuerden que siempre La primera es como para ver Cómo es el terreno ¡Uy! No quiero ni mirar el mapa Porque estoy segura Que el Dr. Wily Ya va hasta la Patagonia ¡Lala! Pues no voy ni tan lejos A ver si eso me da tantita ventaja Mínimo para alcanzarlos A ver, quítate ¡Quítate tú! ¡Tú también! Quítate, hasta que tengo Una cita con Wily Que le voy a reventar Las llantitas ¡Uy! Quiero pensar que por aquí Debe de haber Un atajo O otra ruta Porque Miren Por ahí salen ellos Ah, sí Hay dos caminitos Ahí ya lo he visto Descompónganse un rato Aunque sea unos 5 segundos ¡No! ¡Uf! ¡Pam! Eso sí La canción Sí ya está buena Creo que necesitaría Voy a ocupar Las llantas Que son para todo terreno Hay unas llantas Que son para todo terreno No me acuerdo De quién son Creo que es El de la tienda De juguetes No me acuerdo Quién es El chiste Que ahorita Lo vamos a checar Y voy directo Y voy directito A ver, a ver, a ver, a ver Corre, corre, corre ¿A dónde va la gente? ¡La gente! ¡La gente! ¿A dónde va la gente? Hasta ahorita Veo que son Esas cositas verdes Lo que saca Pero hay mucho Mucha parte Que tiene Así de eso rojo Que nos Hace la parada Hay tierra Que también Nos hace parada Hay hielo Que nos Nos da como Que el frenón Ahí Pero No se preocupen Ay, que esas No se pueden romper Yo estoy creía Que se pueden romper No voy a admitir Que la musiquilla La de este Y Bass Me gustan un montón Muy bonitas Ay ¿Podrían ir por la Rampa? Derechito Derechito Ah, si caes en el primero Ya no caes en el segundo Deja de estar lanzando Cosas Sí, jodan Vas adelantándome ¿Para qué quieres? Todavía más Sí, mira Ni cuenta me di Cuando perdí Pobre cosita fea Ay, todavía le dan Una de estas No, sí Regálesela Desde el principio Mira Con razón Con razón Estabas tan calladito Hijo Ya me ibas a querer Echar algo Te vi Rata asquerosa Ay, pensé Que era uno Escomponte un rato Y deja de estar molestón No, y encima Me pegan estas cosas De verdad Que me pone muy nerviosa Es que no le veo la necesidad Hijo de que me estés Aventando esas cosas Y tú vas bien adelantado No, no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No, no lo entiendo Me lleva la cachetada Me lleva la cachetada No, no lo entiendo No, no lo entiendo Ya estoy más cerca de ti Rata Me asco Huele a venganza ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Estaba súper complicado! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara, Dr. Wily! ¡Me cachis en todo! ¡La celebración! ¡La fiesta de celebración! Para Megaman empieza Ay créanme que fue súper complicado Pero súper complicado Mira están están celebrando El fin Megaman lo hicimos Créanme que estuvo Estaba yo a puntito De dejarlo Porque ya me ve yo Me quedaba yo cerquita Y no lo alcanzaba hasta el final No podía yo alcanzarlo Era una frustración horrible No me había frustrado tanto En un juego tenía mucho Con un jefe Bueno si en uno y no lo he terminado por cierto Quieren saber Pregúntenlo en los comentarios Pero por fin Terminamos esta aventura de Megaman Battle and Chase Y Pues que bueno que por fin Hemos derrotado al Dr. Wily Me falta todavía terminar de completarlo Pero pues ya eso lo voy a hacer Para mí Fuera de cámara Para ser completistas Para tener ya todos los requerimientos De todos los carros De todos los personajes Porque encima Hay que también Hay que quitarle todo Al Dr. Wily Me imagino que ahorita Todavía eso nos falta Para escoger La La pieza Que vamos a querer quitarle Porque nos falta eso No te me vas a ir Dr. Wily Sin darme tus llantitas Porque esas llantitas Me las voy a quedar yo Para poder después Ocuparlas Yo les recomiendo Cuando jueguen este juego Que primero Le quiten al jugador Las llantas Porque así Tienen No es una ventaja Sino una nivelación En cuanto al terreno Porque luego Hay terrenos Donde dependiendo El jugador Que escojan No se adapta Mega man Pues es base Entonces Con Mega man No hay mucho problema Porque el casi Se adapta a todo Pero teniendo las llantas Pues es un avance Mira aquí Como podemos observar Aquí ya los está pidiendo Que parte Vamos a agarrar El Dr. Wily Y vamos a agarrar Las llantitas Eso sí ¿Por qué? Porque las llantas Nos van a ayudar Para seguirlo derrotando Así que sí Las últimas Tires Dice que él Se va a reformar Que lo promete No te creo Pero bueno Hasta ahorita Tengo 31 partes En total Poco se habla Ah ya no me sale Porque ya no me salen No me sale Tampoco Vas Ah miren Lo que pasa Es que tengo Que terminar De Si se fijan Si a recepción De rol Me pone Todos los que me faltan De quitar Las piezas Entonces yo creo Que termino De hacer eso Me vuelve a aparecer Vas Para poderlo derrotar También Y poder ver Con el Dr. Wily Si quieren un video De eso Por favor Díganmelo En los comentarios Si veo que me lo piden En los comentarios Haré un video Sobre eso Si no Pues lo haré Fuera de cámara Para mí misma Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden Darle like Compártanlo Comentenlo Suscríbanse Si aún no lo han hecho Síganme en mis redes sociales Y que más Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura Con Megaman Y por si acaso El Megaman Ella es su hermanita Roll Yo soy Sara Y nos estaremos viendo Hasta la próxima